Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Saludos, amigos de las exclusivas de José Peguero. Para mí, como siempre, será un honor recibir a buenos invitados. Y hoy no es la excepción porque me encuentro al lado de una mujer que ha sabido sortear varias etapas en la radio, la televisión, el cine, el teatro, donde quiera estar, Yelix. ¿Cómo tú estás, cariño? Peguero, te quiero. Gracias, hermano. Feliz de estar aquí compartiendo algunas exclusivas con tu público. Claro que sí, Yelix. Lo primero es que desde que yo me enteré que tú estabas en una obra de teatro con ese título, Los Hombres de mi Vida. ¿Qué cosa? Yo dije, yo quiero saber cuáles son los hombres de la vida, Yelix. ¿Cuáles? ¿No cuántos? Guau, me sorprendiste. ¿Cuáles? Me sorprendiste. Todo el mundo anda buscando el cálculo. Tú te fuiste a quiénes, te fuiste por el área del periodismo. Bueno, si supieras que son tantos los hombres. ¡Ey, espérate! Claro que sí. Tanto los hombres que me han enseñado, tanto los hombres que me han aportado, son tantos los hombres que han hecho de mí el que hoy yo pueda contar con buenos amigos. Tú sabes que venimos de una cultura a veces un poquito machista, donde la mujer de hecho se le cuestiona si tiene un amigo del sexo opuesto, hasta se ponen tela de duda de que sea una amistad sincera y honesta. Que sean amigos reales. Así es. Yo te pudiera decir que Irving alberta uno de los hombres de mi vida. Irving, bien. Irving me ha dado terapias a mí. Irving me ha ahorrado un dinero en psicólogo. Pero muchacha, tú no te imaginas. Es muy bueno el manito. Entonces, asimismo, hay un sinnúmero de caballeros en el caso de la influencia que ha tenido mi padre. Mi padre es un hombre que viene de una estructura, de una disciplina, de una formación, que no tiene nada que ver con este faranduleo por el que yo opté. Entonces, de una manera u otra, sí he tenido mucha influencia masculina en el... Que han tenido mucho que ver con mis resultados. De hecho, muchas de mis amistades dicen que yo, o sea, que yo soy un hombre disfrazado de rubia. ¿Tú entiendes? Por no decirte otra palabra. ¿Tú entiendes? Un tigre con pii. O sea, es como que mi carácter, mi realidad de vida no tiene nada que ver con mi físico, con nada principesco, con ninguna conducta superflua que puede quizás atribuirse ahora por una foto linda de Instagram. O sea, como todo ya es tan superficial hoy en día. Entonces, cuando uno va madurando, creciendo, que hay tantas historias, que todo se va a quedar en YouTube, yo decidí como compactar y llevarlo con cierto nivel estas historias que pueden servir hasta de aprendizaje, como experiencia para otras personas, porque no todo ha sido color de rosa. O sea, así como digo que han aportado, así realmente hay caballeros que no necesariamente tienen que darte un golpe para que tú te sientas violentado. O sea, toca todos los puntos. Hay hombres que tienen un capítulo negro en tu vida, o varios capítulos negros. Claro, negro, verde, azul de metileno, marrones, color mostaza. Tú pones todo ese color en una paleta y no se ven lindos, ¿verdad? No son azul, verde y rosado. Sí, realmente he tenido que conocer también esa parte oscura de muchos hombres infelices que a veces no soportan tener una mujer con luz propia a su lado, que el no tener la típica conducta sumisa te convierte la relación a veces en un ring de boxeo porque simplemente tú no te sometes y entonces eso trae un conflicto. Es un lío. Claro, y entonces como le decía a nuestra querida amiga Luz, que tuvimos una conversación un poquito íntima también, el tú no victimizarte o no salir llorando de una situación donde tú fuiste maltratada, simplemente te lleva como que a la sociedad te coloca como que tú eres súper bomba, o sea, yo también he sufrido, yo también lloro, a mí también me ha maltratado, solo que yo no me pongo... O sea, el tema de las depresiones, entonces a lo que la mujer recae, también hay otras que simplemente buscamos alternativas, que no hacemos compañía de profesionales, que no simplemente nos tiramos a llorar porque nos fue mal, o sea, también ese es un discurso que yo entiendo que la mujer y estas grandes y altas estadísticas con la violencia tenemos que abrazar. Una cosa es que yo tengo un círculo vicioso del que no puedo escapar y otra cosa es que yo me acostumbre al dolor, que yo me acostumbre al maltrato, o sea, es un poquito profundo lo que está pasando en la sociedad, y hay un grupo de niñas que vienen por ahí, que por lo que vean y por las que vean, es que también se van a influenciar, entonces como hay tanto de lo otro, yo siempre prefiero ser otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Pero cuando hablamos del monólogo que vas a presentar, en algún momento dado puede que tú sueltes alguna prenda donde se pueda identificar a alguien que haya estado contigo. El que me conoce, el que conoce mi vida, el que me conoce. Recuerda que mi YouTube, mi televisión, mi Instagram, mi vida real, mis verdaderos amores, la farándula nunca ni siquiera se los he imaginado. Yo soy lo más íntimo que hay cuando yo de verdad me enamoré cuando alguien me importa. ¿Qué? Entonces, al no haber nada de ese contenido real, en los bochinches faranduleros en lo que me he visto envuelta, también decido llevar esas historias que son tan reales, que son tan cotidianas, porque tampoco son cosas que me han pasado solo a mí. Yo escucho muchas mujeres, yo conozco muchos matrimonios que son muy lindos de fotografía y no son nada felices. A la mujer se le echa a entender que necesita ese hombre al lado para sentirse aprobada por la sociedad. Claro que sí. Y si tú no lo tienes, entonces es como un handicap, es como un defecto. Como que me falta... Como que no te sientes realizada. Como que me falta algo, como entonces... Era exitosa, pero no puede, no alcanza el nivel máximo porque no exhibes una familia. Bien dijo, una familia convencional. Yo y Alan somos una familia. Rafito es su papá y vas a su papá eternamente. Sí, sí. Nosotros tenemos fotos familiares, no tenemos que ser esposos ni matrimonios para eso. Entonces, ya todo ha ido cambiando en sentido general. No es nada más que ha cambiado la comunicación, no es que ha cambiado los medios, ha cambiado todo el formato de familia, la apertura, las preferencias sexuales, o sea, todo ha cambiado. Entonces, emocional y culturalmente, la idiosincrasia con relación a ese machismo del que te hablo, no ha variado tantísimo. No hay llanta, no dejan entender que sí, mujeres empoderadas, pero no, seguimos subyugadas. Es cierto. Yelitza, tú superaste la etapa donde a ti te gustaban los exponentes urbanos. Si supieras que eso no es que tuvo una etapa, para bien o para mal, le gusta a la gente o no. Yo soy urbana. Yo lo he dicho en 1500 entrevistas, yo no nací en Naco ni en Piantini. Yo nací en San Carlos y me crié en la zona oriental, en la cuna de la música urbana. Sí. O sea, cuando los muchachos solamente, cuando los foques solo era una página. O sea, cuando estos muchachos no tenían cómo llegar a un programa de televisión que no tuviera ningún tipo de reserva, hasta con su forma de vestir en aquellos tiempos, yo iba y era intermediaria, de manera voluntaria, porque era mi generación. Yo en ese momento no lo veía como un género, sino ellos vienen de donde yo vengo. El que yo he aprendido de ahí toda la vida. O sea, el que yo haya aprendido a hablar de otra manera, el que yo pertenezco ahora mismo a otro grupo laboral, o me esté codeando con otra clase social. O sea, ¿cómo me va a hacer yo decirle a los muchachos que yo veo que están tirando pa'lante, que yo veo que están generando otro tipo de números? Yo fui a, en ese momento, me acuerdo como ahora, Daniel Sarkos ni sabía que queríamos a rapar, me acuerdo como ahora. Y yo participé en un episodio de los famosos bailes, cuando Luli sale embarazada en la primera etapa. Sí. Yo entro por Luli. Y recuerdo que mi gran coreografía, yo dije, yo tengo que meter música urbana, porque eso era lo que yo hacía. Y al involucrarme de manera natural, ya veíamos ahora el programa, se estrenó video allá, y ahí ellos empiezan a llegar a otros medios, a llegar a otras plataformas. Pero tú te enamoras, tú te llegaste a enamorar de algunos exponentes urbanos. No, amor no. O sea, amor, que tú llegaras. No es un corito, porque uno es un coro. Corito, ¿sabes? Eso no es amor, es otra cosa. O sea, los hombres tienen que decir que han sido novios de uno, o que uno ha sido pareja, y que es por un besito loco, por ahí. Eso no es ser pareja. Hay que ponerse serio. O sea, el que yo me senté contigo, salimos dos veces y no funcionó, tú no me puedes, tú no te puedes ponerse estrellita ahí, dije que ya fuimos novios. No, cariño, salimos dos veces, nos intentamos conocer, pero la sociedad, tú sabes, ya te lo pones, hey, como que te en el listado. Y eso, los que asumen también. O sea, todos no se los cuentan. Lo de verdad y lo de mentira. Y lo de mentira. Están todos ahí. Entonces, es difícil. ¿Y cómo tú vas con uno a decir cuál es? Porque, ¿quién va a hacer esa investigación? Porque a los hombres no le encuentran, nadie le cuenta nada. Nadie, nadie. Mira, mira como para J.Lo es una lista. Sí. Pero para Rodríguez es hombría. Sí, pero nadie le saca la lista a Alex Rodríguez. Nadie, no, nadie, no, no, al contrario, y cada es... Cada es aumentando el rango. Hey, mira, todas las mujeres que ha tenido. Sí. Es una estrella, lo ponen como una estrella, como ese machazo. Y J.Lo si cambia. Pero la verdad que a esas generaciones que yo me quiero dirigir Hay muchas mujeres que no necesitan la aprobación de la sociedad con respecto a un hombre O a un perfil Porque para colmo, si yo me quiero enamorar de Bambam, también yo estoy mal O sea, si a mí me gusta Bambam, yo estoy mal Porque entonces yo tengo que enamorarme de un hijo D, de apellido D O sea, es como que lo que la sociedad diga Pero Black Boy nunca fue tu novio Como novio, eso no es noviazgo Eso no es noviazgo Black Boy tenía mil años que no venía Después del Berry, estamos aquí Nadie realmente estaba como que conectado con esa etapa urbana Fuimos, recuerdo el primer año que se logró el renglón del Soberano De música urbana para el Soberano De música urbana, sí Creo que fue el último año del Cassandra, creo Por ahí, fue el Cassandra Que luego entonces se puso el premio del pueblo Exactamente, en esa etapa esos muchachos nunca habían ido por una alfombra Black Boy va por primera vez a una alfombra conmigo Y yo le digo, tranquilo, mire tú Vamos arriba Era mi forma de colaborarle a mi generación Que en ese momento no tenía ni siquiera cómo aprovechar o cómo quedar bien O sea, acompañar a uno de esos muchachos y decirle Jelly, mira, no, espera, tiene que ir donde Leonardo Que hay que estar en los trajes duros O sea, eso es en lo que yo me convertí Pero al ser mujer, blanquita Todo el mundo Y como que yo, no tiene nada que ver con eso Es normal que uno tenga un roce, un contacto Pero he sido tan emocionalmente inteligente Y ellos también Que hemos detectado, no, es que es la confianza, el cariño Y uno cree que uno se gusta Pero eso no es gusto Es su empatía, eso es química Que en los negocios se puede transpolar a comidilla ¿Qué yo hice? Yo no voy a estar desmintiendo cada cosa que ustedes digan Digan, digan lo que ustedes quieran Al final nosotros lo sabemos ¿Quién lo tiene que saber quién? Mi familia ¿Y tú? Mi hijo, yo, la persona en cuestión ¿Tú entiendes? Pero si me llevaba de eso Me iba a desaprovechar lo que pudiese estar pasando Y nuestra popularidad, lo que iba a ir a creciendo Entonces yo le iba aplicando No, tranquila, mira, dile a tu novia Que lamentablemente eso es farándula Que hace que funcione ante medio Hasta en eso yo le expliqué a esos muchachos Tú viste que oriental Debe serlo Así es, eso fue lo que fui en ese momento Ya después de ellos entran Algunos han aprendido Otros no han querido aprender Los nuevos no le importa nada Porque generan un millón de videos Entonces el que se ajusta Mozart es uno de mis ejemplos Hace diez años Él entendió luego Hace diez años Las cosas que yo hablaba con Mozart Hoy, hoy, hoy nos reímos Yo le dije, loco, mira No doble O sea, y esas son las amistades Con un vaquero Con el mismo Santiago Matías Que le dije, tú tienes que salir detrás de una página Esa he sido yo Sin pedir un porciento Sin pedir una fiesta Sin pedirte Mira, hazme esta tarima gratis O sea, creo que hice muchos aportes Ellos han sido agradecidos Pero la sociedad prefiere En vez de aplaudir mi aporte Hace esa generación Con el respeto que requiere esta industria Prefieren decir Que si yo tuve un urbano Que si me gustan Que si no me gustan Y eso, eso los define Pero siendo tú Tan amiga Porque tú eres Amiga, amiga Full de Vaquero Así es Y eres amiga, amiga Full de Santiago Matías Así es Así es Muchos hemos tratado De que entiendan Lo poco que suma No como profesional Sí Y aprovecho este espacio No como profesional Como seres humanos Vamos cargando con un sinnúmero de mochilas Del pasado De heridas Que solo apuntan a nuestro orgullo Y a nuestro ego Que es humano Es humano Cuando una persona es herida Es dañada Sí Cada quien sana en su momento En su espacio A su estilo De corazón ellos saben Que lo único que he apuntado Es a esa cercanía Ya cuando todo el mundo siente Que hasta tú ser parte De una nueva alianza Es porque tú quieres una foto Tú también da dos pasos atrás Sí Porque también se estila En querer ser el superhéroe De cada situación Recuerdo cuando Vaquero Y Villano San Que son compadres Sí No se podían ni ver Había personas Que le echaban leña al fuego De que No, que mira Que fulano dijo El que viene a decirte De alguien que fue amigo O cercano tuyo Fulano Digo No quiere que eso se resuelva Eso no es conciliar Entonces el género urbano No tiene O no tenía Hasta Yelitza Un ente conciliador Sí Pero fue solo a medida de fórmula Porque ya algunos lo vieron Mira hoy Como un Carlito Güey Y un Crens y Design No se dejan llevar por la farándula Claro que sí Mira como una materialista Y una milca Llevan otro estilo Mira como se llevan Meli Meli Un insuperable O sea Poco a poco Cada quien lo logra Ahora Pero tú no has hecho ese trabajo Yo pero Pero silente Pero de manera silente Hablarle al ser humano Santiago es un hombre Que eternamente Va a tener que Agradecerle A un vaquero En algún momento El haberle dado Una oportunidad Tiene que agradecerle Manuel Várez Vaquero A un bombón En algún momento Lo que hizo por él Pero los dos Tienen a esa persona En el medio Y no quiere O sea Hasta que Hasta que Porque no son dos Mira como aquí Solo hablamos de dos Pero está bombón O sea Son más de dos amigos Pero en una comunidad Muchachos que tiraron Para adelante Que andaban de calcio En San Pedro En Pasolita Y que ya están bien todos Para qué cargar con eso Pero cada vez Que uno se acerca Tú sabes que los hombres Y sus emociones Son peor que la mujer Los hombres son mañoño Una mujer está diseñada Para superar el sufrimiento Y las heridas El hombre que se siente herido Es lo mañoño Y sensible que hay No se recuperan nunca Entonces ellos lo saben No me quedo de otra Que entregárselo al Señor Y pedirle a Dios Que en algún momento Ellos entiendan Que fueron familia Que van a pertenecer A su historia eternamente Y que no le suma A ninguno El seguir con esa negativa Ojalá y no llegue a sus hijos Que es mi preocupación Que llegue a los hijos de Vaquerón Y que llegue al hijo de Santiago Porque ese es el verdadero compromiso Que tenemos en esta generación Que todo lo negativo que vivimos No pase a nuestras generaciones Que le enseñemos a perdonar Que le enseñemos a valorar Y que le enseñemos a dejar y soltar Entonces ese ha sido mi aporte Pero ya el negocio Confunde tanto las buenas intenciones Peguero O sea el querer hacer un buen aporte Ahora quiera Quiera buscar sonido Todo el mundo entiende Que tú andas buscando algo Todo el mundo entiende Que todo el mundo anda buscando algo Nosotros no tenemos derecho A tener buenas intenciones No tenemos derecho A tener un mal momento No tenemos derecho A no querer hablar con la gente Yo no tengo derecho A tener mal humor O sea no tenemos derecho A nada humano A pensar Exactamente A pensar libremente Porque tienes que encajar En una corriente Para que todo el mundo se sienta bien Tú lo sabes Es un lío Muy difícil Hubo un tiempo Yelitza Donde A modo de broma Porque así era que yo lo veía Tú dabas unos besos Un besito Y alguna gente se sentía Vamos a decirlo así ¿Cómo se sentía? O sea quisieron armar un escándalo Sí Por eso Ahí sí Uno no Hicieron varios Sí Hubo un joven que se tatuó mi nombre Y mi hashtag ¿Qué? Cuando eso Instagram no existía Estaba Twitter en sus buenas Sí Y yo pasaba los 100 mil seguidores En Twitter Ya tú sabes Eso era como una sensación Y luego chinche Sí el beso Sí el beso No sé quién hizo ese video Sí Porque fue como Como un consomé Como una recopilación Una selección De mis últimos Ya yo tengo 17 años Generando contenido Fuera de redes sociales O sea es tan fácil Tú salías a buscar Es tan fácil Tú salías a buscar El malito era de lo que tú quieras Porque cuando no existía Instagram Yo no estaba generando contenido Sí Entonces armaron Tomaron una escena De un video que hice Con Arcángel el sujeto Que tengo un beso Con Enrique Cuelli Armaron una imagen Montada Que hicieron nuestros Amigos De Sofocus En que noche Con Ramón Pastrano Con una cabeza Detrás de otra Que no fue un beso Pero la colocaron Como yo y Vaquero Habíamos tenido algún tipo De vínculo en la finca Pusieron simplemente Fotos de nosotros dos Y asumieron Que eso era también Un beso Un beso Más nunca ha existido Una sola foto Mira lo que es Repetir algo Que tú ni siquiera has visto Sí, sí, sí Te hablé de un video De un programa de televisión Sí, sí, sí De algo que se comentó Más nunca hubo Una escena De una imagen real Sí Toman la imagen Del de Daniel Sarkoos Del de Daniel Sarkoos Que ahí estabas tú En cabina Parando el trote Y vienen los muchachos Un beso Un beso Y yo Sí, es cierto Un beso Y Daniel Que es también En su momento Perdón Ya nueva etapa De paternidad Nuevo matrimonio Sí, sí, sí Pero Daniel Era un tipo Un tipo vivo Y yo Dime Daniel ¿Qué es lo que tú quieres? Un beso Ven, un beso Con Aquiles Correa Todavía es la fecha En que nos saludamos Con un besito en la boca Una chercha Pero es simplemente Una manifestación de cariño Tú sabes Que me llevo un terapeuta Para entrevistarme En conjunto ¿Quién? Mi amiga hermana Yandra Fermín ¿Tú estás relajando? Cuando eso ya tenía Yandra solo Recuerda Pero ya te dijo Que iba a llevar un terapeuta No, para nada Cuando yo veo la entrevista Cuando yo veo la entrevista Me dice Hemos traído un psicólogo Para evaluar esa conducta Y yo Pero yo loco Pero para tu momento Lo lindo es Lo lindo Ojalá Y esa entrevista pareja Lo lindo es Que el mismo psicólogo Le habla de los retrógrados De nuestra sociedad De que eso no es nada De que yo estoy bien De gente que en otros países Una cultura normal De que el dominicano Tiene que dejar de escandalizarse O sea Quedó todo tan bonito En ese tiempo también Salió una campaña De alguien que empezó A poner a los presidentes A nivel mundial Como darse besos Entonces sí Salió todo lindo Y yo me creé un hashtag En Twitter Decía el beso A promover el amor A promover que todo el mundo se bese Que dejemos de ser haters Que soltemos todo el odio Y me empecé a burlar de la situación Y se quedó en la mente de la gente Salen canciones Que te voy a dar más besos Que a Jelisa Lora Que qué sé yo Que sí Los vanos de una vez me meten En los temas Los vanos me meten De una vez De una vez Y yo señores Como es tan fácil Tú Es lo que más me duele Y por eso no quiero No quiero aportar un cc A la ignorancia De los seguidores No hombre no Jamás la vida O sea yo necesito que entiendan Que esto realmente Es un trabajo Donde tenemos que Entender y asumir Todo lo que conlleva Y el que perfectos desconocidos Opinen y asuman sobre ti Es lo más natural Ahora Eso no me define hermano Yo no soy lo que tú piensas Mi responsabilidad Sobre cómo tú te sientes Por lo que yo dije Claro que sí Espera un momento Yo te dije que a mí No me gusta tu ropa Yo no estoy diciendo Que tú tienes que sentirte mal Por eso Los seguidores me dicen Si les gusta o no les gusta Mi cabello Eso es su percepción Que me importa a mí Yo no me voy a estar tiñendo Dejando de teñir Y que por lo que te guste Lítero va a poner el color Que diga la mayoría No Yo me lo pongo el color Que me da la gallina Los complasco a veces Ay que ella dice Que tú eras Me gustaba manta gordita Y yo vete a Google Busca fotos Para que me veas Date gusto Ahí para la eternidad Otro video Del hecho del mediodía Del sábado de corporal Yo entiendo Que es lo único Que le puedo regalar Ahora A esa generación Que a esa tendencia De consumir Ese tipo de contenido Ahora Yo yo lo que estoy dando Talleres de comunicación A nueva generación O sea yo yo cambié El chip Tú cambiaste el chip Y te fuiste Al sector empresarial Así es Así es Yo cambié el chip Tú entiendes Que te ha ido mejor Por ahí Para nada No se trata de ir mejor O peor Se trata de uno creer En sus propios proyectos Sí Se trata de creer En uno mismo Yo no estudié Comunicación social Lo que yo estudié En la universidad Fue administración de empresa Sí yo lo sé Porque realmente Porque realmente es lo que siempre Me ha interesado aprender Cómo hacer los negocios Obviamente todo el que emprende Sabe lo difícil Que es comenzar Confiando en ti mismo O sea quien es El primer inversionista De tu negocio Tienes que ser tú ¿Cómo tú sales a decirle Alguien invierte en mí Si tú no estás tirando palabras Tú lo pruebas Esta generación No quiere hacer eso Sí La gente quiere vivir De sus ideas De que a mí O sea Nada es sencillo Ser youtuber Tener un canal de youtube No es fácil Es un trabajo Es un trabajo No lo quieren valorar No lo quieren entender Lo que dicen Es que es fácil Se lo ganan Solamente son muchachitos Que salen a estudiar algo Ahora y en tres meses Ya quieren ser Ya quieren tener Sí Ya quieren representar Entonces yo he diseñado Formatos de academia Para entrenar jóvenes Muy bien Y explicarle Lo importante De respetar este negocio Yo no estoy diciendo Que ya no Que esta generación No Yo no quiero atacar La juventud Yo no quiero decir Lo malo y lo negativo Que tiene El que se dañó Y no quiso entender Que se queda dañado Ahora vamos a trabajar Con lo que sí quieren Tira para adelante Con lo que están llevando Contenido positivo Claro que sí Que no es que somos minoría Es que nosotros Son muy bullosos Lo que genera más Es que son muy bullosos Que genera más Má bullos Pero no necesariamente Lo mejor Bulloso Y entender el doble filo De la industria Claro que sí Yo quiero que tú Me indiques Yelitza ¿Cuál es tu fuente Principal de ingreso? Aparte de esa Que me comentaste De esos cursos De esos entrenamientos? Yo vivo de varias cosas Yo vivo de varias cosas Cuando yo tomé la decisión De salir de la televisión Sí Ya tenía constituida mi empresa Otra cosa Relaciones públicas Ahora en ese momento Otra cosa Va a ir a ir a ir a la hora Que empezó a financiarme Mis propios proyectos Ahí sale otra cosa Radio Hago un poco de dinero Y entonces Empiezo a constituirme Ya con la empresa de cine Empiezo a conocer Lo que es la ley Empiezo a buscar Contrataciones Fuera de lo que es Mi imagen O sea De lo que realmente yo vivo No tiene nada que ver Con que yo hice Lindo Guazúbe Absolutamente nada Político Que si la corrupción Que si que si El mundo es política En tu casa En la esquina Ponen un colmado Y alguien tuvo que dar un permiso Para que en una zona residencial Eso pueda suceder O sea Si allí pusieron una discoteca Alguien tuvo que dar un permiso Para que eso suceda De donde nosotros venimos Peguero Sí La ignorancia es lo que impera En los colegios No nos enseñan Lo que realmente tenemos que saber Para poder sobrellevar la sociedad Y a puro pulmón Yo empecé a dejar de escuchar A todo el que me quiere llevar Como borreguito Para que yo vea para un lado Y empecé a escudriñar yo sola Otras fórmulas de negocio En el 2008 Yo hice la campaña ¿Usted acuerda de una campaña Que tiró Danilo? Que ahora es Pa 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 Ahora es Pa 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 Cada tarima de eso La hice Yolanda Wow Solita Solita No había Instagram No había reggae No había nada Y tú tirada a la calle Nada Yo estaba trabajando Porque yo me senté a conocer Era Danilo Medina ¿Quién era Danilo Medina? Nadie sabía Todavía no era tan popular Y tú lo escuchaste Todavía estaba muy a la sombra Del presidente Fernández Que era el presidente Que había conectado con la juventud Que no había comprado Con ese discurso Sí, sí, sí Entonces yo conozco Esa otra ala Vengo de un padre militar De una madre contable Que tampoco nunca Ninguno me dijo Mira, tú tienes que votar Tú tienes que hacer esto Para mí El ir un 16 de mayo Ejercer el derecho al voto Era una falta Era una pérdida de tiempo Sí Nosotros lo veíamos nosotros El que viene Y yo vengo ¿Qué? ¿Para qué yo voy a votar? O sea La ignorancia hace Que tú le hagas daño A tu propio país A tu propio sistema Claro Entonces yo despierto En esa etapa Y yo soy madre Esa otra Todo esto pasa Porque yo traje a alguien En este mundo O sea que mis compromisos Ahí creaste la conciencia Cariño Es que todo el que trae Víde a este mundo Tiene que ser responsable De que es lo que tú estás formando Claro Y yo no, espera tu momento Romper cadenas Si yo cometí este bache Y este todo Yo hice este lío Espera, déjame corregirme La gente sí cambia Entonces ahí conozco A Danilo Medina A partir de ahí Yo llegué a trabajar En el de este ¿Tú crees que Danilo Siga cuatro o menos? Es que yo ni lo sé Y si él quisiera que nosotros lo supiéramos Hace rato Que no lo hubiera dicho Pero sí Pero sí Pero en tu opinión Que si yo quiero que él se quede Que él siga cuatro años Te digo la verdad Sí Por mi amigo Por mi amigo El presidente Medina Me encantaría que él desistiera Por su salud Por su paz Por mi amigo Por el hombre que conocí Por la persona No por nada que tenga que ver Con mis escándalos Nuestro país es corrupto Desde Pedro Santana O sea la corrupción Pero hay que romper eso Entonces claro que sí Por eso personas como yo Tienen que entrar Por eso la generación joven No puede decir Que se lo va a dejar todo No que eso No Ni hacer lo mal hecho Se puede hacerlo bien Pero hay que reducirlo un poquito A esa hambre de poder A esa hambre de ser notado Está todo confundido Hay personas Hay entes políticos ahora mismo Que también lo que quieren Estar faranduleando Tú no te has fijado Claro Que lo que quieren Estar dando papaya Y yo pero vine acá Se están confundiendo los roles Claro que sí Entonces desde ese tiempo Yo vengo trabajando en política Y he desarrollado campañas A otras personas O sea de lo que yo realmente vivo No tiene nada que ver con Rosado No tiene nada que ver con televisión O sea Para estos servicios A múltiples empresas Y ahí están mis dos compañías digitales Otra cosa de relaciones públicas Es una oficina online Y Princesa Fions Es una productora online también En una oportunidad En una transmisión en vivo Que tú hiciste Hace ya Específicamente en el año 2017 Sí Tú te desahogaste Falla, falla Tú te desahogaste fuertemente Sí, sí Acerca de Roberto Ángel Salcedo Sí, exacto Y recuerdo una palabra Que nunca se me ha olvidado Donde tú decías No todas se quieren acostar contigo ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? Que de ti salieron Esas y otras palabras De que Había que pertenecer a su anillo Y que no pertenecía a su anillo Entonces no podía estar En el medio Sí Mi nivel de inteligencia emocional Estaban diferentes Me dejé llevar ¿Te lo sacaron? Había no para nada Ah no Ah es otra Lo que yo hago y digo Eso es Soy responsable solamente yo Sí Pero sí había un cúmulo Quizás explote en ese momento Roberto Ángel siempre ha sido una persona Muy clara y llana Con su forma de trabajar Y con las condiciones Que le exige a todo El que pertenece a su grupo Y el que no es una foca Que aplaude todo Y que es Tú sabes Que se funda cada cosa Pues simplemente es Una persona con criterio propio Sí No puede pertenecer a Anillo Films Pero en ese momento No solamente hablé por mí No solamente hablé por mí Y perdón que lo traiga a colación Sí Pero creo que es tiempo De poner los puntos Sobre las guías Mira como lamentable Y tristemente Surge un caso De una figura Una personalidad Que pertenece a un mercado infantil Y que hace tantos años Sucedían cosas Y la industria entera En un 80% Tenía conocimiento de eso mismo Hasta vi Una que otra Personalidad De las redes Decir Wow Que bueno que ya Todo salió a la luz Porque Hace tiempo que lo sabía O sea No era algo Que realmente se ignoraba Sí Pero si no sale un drama Un escándalo De alguien victimizándose Arriesgándose A ese ataque A esa burla social Porque también lo toman Como burla No No se reconoce Si no hay un escándalo Entonces no se reconoce Que hay un mal accionar Sí La gente Estas generaciones Tan débiles emocionalmente Se acostumbran A ciertas cosas En el caso de la mujer También se le ha hecho pensar Que tú tienes que hacer Tal o cual cosa Para tú llegar a tal sitio Y es cierto Que eso es un camino Pero no todo el mundo Lo quiere recorrer Así mismo pasa Con las mujeres En Estados Unidos Yo hice también Unos señalamientos Estaba en Nueva York ¿Quién fue? Yo creo que fue Zavala Que me tiró para adelante Yo Zavala No me ponga caliente Yo estoy aquí en Nueva York Tranquila Hablando del acoso O sea El acoso sexual Es una realidad Pero hay mecanismos Donde al que no está bien preparado Tú le haces creer Que no está pasando nada Que eso es normal Que así es que funciona Y que para tú pertenecer Tú tienes que ajustarte a eso Cuando yo exploté En ese live Sí Fueron muchos los DMs Que me llegaron Dándome las gracias Por yo haber dicho Lo que otras personas No pueden decir Yo, esta persona Que tú ves aquí Tiene en sus manos La salvación O la destrucción De una cantidad importante De matrimonio En República Dominicana Tú entiendes Pero El yo preocuparme por mí Por mi hijo Yo no ando buscando view Yo sé que por eso A mí me pueden hasta matar Literal En este pedazo de país Yo no soy ninguna estúpida Claro O sea, yo me hago responsable De mis experiencias Y de que si usted me faltó El respeto Así sea usted Danilo Medina Que gracias a Dios Me distingue Y lo he dicho miles de veces Yo te voy a decir Lo que te tengo que decir Porque yo he conocido Demasiado caballeros Que me respetan Y que me distinguen Entonces, ¿por qué Yo tengo que tragarme El que no lo hace? Más que denunciar Y irte a la policía Yo te lo digo a ti De frente De que hay una Que no te lo voy a contar En ese momento Exploté por tantas cosas Porque Roberto Ángel No es quien tiene calidad moral De señalar como estridente A ningún talento local De hacer ningún señalamiento Sobre la conducta Del género urbano No era quien No era quien Yadna Tavares quizás puede Cuando María Cela Se refirió al alfa Bueno, no por lo menos Le escucha Porque es María Cela Pero es que hay personas Que simplemente Tienen que quedarse en su área Porque no les compete Porque lo que tienen Es un saco y una corbata Pero quizás su conducta Y su proceder Es mucho más denigrante Y asqueante Que cualquier tigre Con tatuaje y con arete Porque eso no tiene que ver Con ropa Ni con apellido Ese es la verdadera Hombría Es el hombría Que yo valoro Lo hice en ese momento Creo que le he enviado Algunos mensajes Y le pito disculpas Siempre Porque quizás No debí personalizarlo tanto Pero soy muy apasionada Y me dejé llevar O sea De verdad Me sentí como Responsable De que alguien supiera Porque él va para la política No, va para la política Sí, él va para la política A un cargo lectivo Si él ve a uno por ahí Que él sepa que sigue En exposición Uno no sabe No, a mí no Yo no soy de tu coro No, no, no Yo no me pasa caravana Boli, montate ahí Yo estoy aquí ¿Qué es lo que tú dices? Para que a la hora de la verdad Doctor Ey, usted no urbano Usted de allá Es para también crear Pero él tuvo una propuesta Indecente hacia ti Hacia mi persona No necesariamente Es que son conductas O sea Quizás El tú tener un exceso De atención Con una dama Puede rayar Entre algo Que a mí no me agrade O no Sí El simplemente Yo escuchar cosas Porque todo Este país es muy chiquito Claro que sí Entonces Uno maneja más información De la que comenta Uf Por su propia seguridad Y tranquilidad Sí, sí También para saber De quién uno cuidarse Entonces tú escuchar El por qué tú no llegas acá Cada vez que yo veo Por qué yo estoy aquí No estoy aquí Yo me siento feliz De pertenecer a mi grupo Sí, porque ya tú estás clara Que no Yo digo Ah, no es por mi talento No es por mi capacidad Ah, es por eso Ah, no, pues está bien No me llames Y te sientes bien Claro que sí Claro que sí Esa es mi satisfacción Yo dormir en paz Adiós al final Que yo le estoy rindiendo cuenta Claro No hay ningún productor de televisión A la hora De tener un ataúd aquí Me invito a muchas figuras Muchas figuras Pasar Sí, sí, sí Y al final tú quedas Y eres recordado Por lo que tú hiciste Mientras tú estuviste aquí Es cierto Entonces No nos podemos dejar llevar Porque ay Yo tengo miedo de decir esto Y si estoy equivocada A mí me encanta Que me calle en la boca Peguero Claro A mí me fascina Que me calle en la boca Que me digan Yeliza, mira Tú te he equivocado Tú eres una persona Con una conducta intachable Usted está levantando calumnia Vamos a demandar a Yeliza Por difamación Vamos a someterla Claro, claro Vamos a someter a Yeliza Por difamación O sí Ah, no Pues vamos a buscar la prueba Pero no queremos entrar en eso Pero no quiere entrar en eso Con exabrupto Me dejé llevar No lo considero correcto No es lo correcto Pero nada Exploté No había llegado ni siquiera El Instagram Live Al país Yo jamás me imaginé Que alguien iba a estar Dicé grabando Del celular Yo quedé en shock Yo más nunca Yo creo que he vuelto a hacer un live Yo quedé con mi primer live Traumadillo ¿Qué es una gente grabando De un celular a un celular? Sí, sí, sí Yo quedé en shock Yo no sabía Que eso se podía hacer Yo me desahogué Y ahí te desahogaste Sí, pero no Le pido disculpas Constantemente Porque no debí ¿Cuáles son tus mejores amigas en el medio? Mira, a nivel femenino Porque hablamos de hombres Pero a nivel femenino A nivel femenino Mujer con la que tú te sientas Que se yo A tirarte una copa de vino Exactamente Y que a ti se te olvida Que ni siquiera Hay una gente del medio ¿Con quiénes lo he hecho? Con Jony Con Charmín Aramorio de Escándalo Con la Condesa Con Lisbeth Santos Mías todas Con Techi Con Carla Mis mujeres del proyecto Evelina Rodríguez Muy buena también Hay que más Yandra en sus etapas Porque Yandra ni siquiera bebe Tú sabes que Yandra no bebe Yandra es mi hermana Pero Yandra es lo menos corita que yo tengo en mi grupo O sea, es como que Ya tú la ves a las 11 de la noche Él tiene sueño Yo tengo sueño Yandra, por favor ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? A nivel femenino también El mundo de la actuación Ya más teatral Cinematográfica Me llevo súper bien con una Laura García Godoy Muy buena ella también Para mí, por ejemplo Natania Váez Natania Váez ha sido mi coach La dulzura Natania Me llevo muy bien Con también esas otras mujeres Que son mucho mayor que yo Me llevo mucho mejor Me entiendo mucho más Con Miralba Ruiz Me llevo extraordinariamente bien Con mi loca Sabrina Gómez Me llevo súper bien Muy dura también Con Ingrid Gómez María Angélica Orenha Sí Mi amiga del alma Son buenas todas ¿Tú sabes con quién yo me llevo bien? ¿Tú sabes con quién yo me llevo bien? Y la adoro ¿Con quién? Con Yocasta Díaz Desde mucho antes De esta maravillosa etapa La llevo en el alma O sea Toda la mujer que ha pasado por mi lado Yo la aplaudo La distinto Pero mira, ¿verdad? Tú tienes mucha vida La hago sentir bien A Meli Mel La adoro La insuperable Sabe que la quiero muchísimo Antes de ella Tomo un micrófono en sus manos La material Pamela Sued y yo Tenemos una fijación por el pink O sea Yo tengo muy buenas relaciones femeninas ¿Y con cuál tú nunca? No, pero no Así de que una enemiga franca del medio Para nada Yo me tomo por ejemplo Con Caroline Y la brinco La vivo Cada vez que le hago una alfombra Y yo la Barbie Antes de Sandra tener esta etapa familiar También tuve muy cercanas Con Nayoni Ella me llevo súper bien Muy buena de ella A través de mi agencia también Es algo que yo hago También le consigo su picoteo a ella No que le consigo su picoteo No que le consigo su picoteo Si a mí alguien me va a contratar Por ejemplo Como Yelichalora Perfecto Pero mi agencia Ofrece Talento Los talentos Porque tengo el contacto directo Y yo no te cobro Dije que por agencia O sea Yo estoy llamando una amiga mía Para que no Yo no te cobro como talento Pero si a la persona Que tú le estás dando el servicio Obviamente Entonces yo lo que digo Yo tengo el contacto directo Nayoni Mándame una cotización Mira Alba Bajándame la tarifa Ah mire Ese es un monto Yo no me estoy beneficiando Lo dejo en contacto directo Con el cliente Y así fluyo Con los contactos Con lo que estamos vendiendo Estamos vendiendo proyectos O sea Me llevo súper bien Con Nash La adoro Cada vez que la veo O sea Yo me llevo bien con todas Tú podrás hacer un monólogo De las mujeres de tu vida también Yo me llevo muy bien con ellas Yo me llevo muy bien con ellas Oye Y he hecho ¿Sabes qué hice? Recuerda que mi primera producción teatral Se llamó Tres Mujeres en Pánico Ahí yo estuve con Sabrina Gómez Y María Angélica Ureña Lo presenté cuando Caribe en Cinemas Trató de desarrollar Teatro Caribe En una primera etapa Que en las salas de cine Estaban presentando teatro En esa etapa Daniel, Johnny Y María Elena Hicieron algo como que era Cantado O sea Hicimos una temporada muy chula Y a nivel de producción Cuando involucré en el teatro Conocí a una y Bomberas También Conocí a una Yamile Che O sea Yo me he influenciado mucho También de esas mujeres Que ya han recorrido Porque yo hablé de una Lisbeth Santos Sí, sí Cuando Lisbeth Santos Ya era popular en este país Yo quizás soñaba Tú no veías No te vayas Pero mi amor Tú estás chiquitica Yo te lo digo yo Mira O sea, claro Tú eras una niñita Cuando Lisbeth No, no tanto así O sea Estamos hablando De que tenía como 10, 11 años Cuando ella ya estaba así No, 8, 7 Pero yo se lo digo yo Malvada Mira como tú te ves Wow, sí Se consideró muy bien Se consideró muy bien Toda mujer auténtica y segura Se siente conforme y tranquila Yo no tengo esa escuela Yo no tengo esa escuela Y la gente se equivoca Con como realmente nos llevamos A la mujer en el medio Ya a veces creen que todo Y esto lo comprobamos En un soberano Muy particular Hace algunos años Nos tocó Que a muchas Ser vestidas por similares Diseñadores Y por ser maquilladas Y tuve como en una habitación Todas fluimos Con Isaura Taveras Me llevo súper bien Con Tuesca Y se me van a quedar Porque son muchas las mujeres Que hoy en día Ya están en las nuevas Apocalipsis Con la Jen Quesada También que desde el principio Muy buena Jen también O sea, son chicas Jen, la Carol G. Dominicana Sammy también Sammy un pajador Hay que dejarlos Son muchachos que están buscando Los patrones En lo que su público Los consume Claro, claro Como yo lo voy a pedir a ellos Que se vayan a lo intelectual No, no, no Hay que dejar de pedirle A esta generación urbana Tienen que batir el cobre ahí Hay que dejar de pedirle A la generación urbana Que sea un ente O sea, tú no me le puedes pedir A el hochi santo del show de la noche Lo que tú me le decías A el hochi santo de ahora No, no, no Entonces la generación urbana Están en la etapa del show de la noche Claro ¿Me entiende? De Saúl Corporán Del gol de la semana Son procesos De Johnny Ventura con Baila el pingüino Que son las historias que tú escuchas Hombres de tu vida Ay, los hombres de mi vida Los hombres de mi vida Ha sido un monólogo Hecho con las manos Es para que toda mujer Que se sienta Fuera de foco ahora mismo Que no encaje en el formato de la sociedad Que se siente libre e independiente Pero que también ha tenido Sus experiencias positivas y negativas Con parejas Para esa mujer Que ha sufrido de inseguridad Que ha sufrido de maltrato Para esos hombres Que quieran entender El impacto que tienen Eternamente Sobre cualquier acción Que usted conlleve Hacia una pareja Hacia su hermana Hacia sus hijas O sea, creo que es un contenido Bien enriquecedor Viernes 3 Sábado 4 Y domingo 5 de mayo Café Chao, café, teatro Tercer nivel de Agoramor Las boletas están a la venta En webpatickets.com Y en todos sus puntos de venta Así que a darse cita Y a conocer Que quizás Las historias de los hombres De mi vida Son más parecidas O a los hombres de su vida O a usted, hombre Que nos está viendo A las mujeres Que usted ha marcado En su vida Así que vamos a ver Qué es lo que hay Vamos a ver Porque vamos a dejar de especular Vamos a comprobar Vamos a ver Vamos a ver Hay que ver No se puede quedar en el anuncio Hay que ir a la fuente Gracias, hermano Feliza, de verdad Agradecerte por la oportunidad De esta conversación Maravillosa Decirte además Que conce en acta Que lo que aquí se queda Va a proyectarse En el mismo orden Que lo hablamos Para que no haya Mayores dudas De lo que aquí se conversó Así que de verdad Para mí sigue siendo Una bella oportunidad Reencontrarme contigo Y siento mucha estima Hacia ti Lo sé Valoro tu crecimiento Me he disfrutado Todas tus etapas Gracias Y estoy para apoyarte En todo lo que tú vayas a emprender Porque para eso Somos los amigos Así es Así es Eso es lo que le digo a la gente Que si hay amigos en el medio Claro que sí Si hay amigos en el medio Y tú eres uno de ellos Claro que si no Yo te considero mi amiga Y siempre me has distinguido Siempre me has respetado Y eso es algo Que yo valoro muchísimo Porque en este medio De tantas pantallas De tanta hipocresía Cuando uno Se topa de frente A alguien que realmente Aprecia Que realmente valora Como uno es Y que eso es mutuo De verdad Hay que valorarlo Y preservarlo Recuerden comentar Y compartir esa entrevista Pasará el canal También de Yelitza Yelitza Que tiene un reality show allí Para que usted se pierda Detalles Que quizás Ella no contó aquí Pero que ustedes Van a poder apreciarlo En su canal Ella tiene un reality show Bastante encendido Por ahí Bastante chulo Vayan a gozar Eso padece estresar Incluso vi ahí Una visita que tú hiciste Al salón Etcétera Todos los detalles Pase coro Fuera de la pantalla No se lo pierdan De verdad gracias Y nos vemos Bye 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 ¡Gracias!